El tiempo va vagando, la vida va cambiando Por más que todo cambie, yo seguiré a tu lado Sentir que siempre hay algo, por lo que andar luchando Sentir que lo que siento, es algo tan humano Dueño de mi silencio, regalo de mis años Intensa como el sueño, que guardo entre mis manos Tú, ya te has olvidado, mi miedo y mi mal Te quiero mostrar, lo que yo siento Todo, mi credo y mi paz, mi vida se irá No será igual, si no te tengo Adentos del olvido, de un tiempo ya lejano El viento del camino, nos ha dejado a un lado Podrás contar conmigo, sabes que no te fallo Si amos el latido, que alberga nuestro abrazo Tú, ya te has olvidado, mi miedo y mi mal Te quiero mostrar, lo que yo siento Todo, tú, mi credo y mi paz Mi vida se irá Nada será igual, si no te tengo Oh, 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 oh Tú, ¿qué haces olvidar? Mi miedo y mi mal Te quiero mostrar Lo que yo siento hoy tú Mi miedo y mi mal Mi vida se irá Nada será igual Si no te tengo Si no te tengo